Oye, si quieres bailar mi son, ven pa'ca Ven pa'ca, y al compás, este son tu bailaras, gozarás En el baile te voy a ir, en el bacán del vacilón Las jovencitas y las viejas, contigo todas bailarán Oye, si quieres gozar mi son, ven pa'ca Ven pa'ca Si quieres gozar, yo te invito Si quieres gozar, yo te invito Ay, si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres gozar, yo te invito Oye, hoy baila, baila, pero no es la baila sin voz Baila con la punta también, yo te invito Si quieres gozar, yo te invito Si quieres gozar, yo te invito Oye, si quieres gozar, si quieres bailar, baila, que yo te invito Si quieres gozar, yo te invito Oye, hoy baila, 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 bail Dije que no lo anotando, no lo anotando, sigue maracando, gracias amigo, si quieres gozar, yo te invito. Si quieres bailar, si quieres marchar, me amarrarras, yo te invito, si quieres gozar, yo te invito, que no lo anotando, dono, 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 no, ay mano, gracias amigo, si quieres gozar, yo te invito. Yo te invito, si quieres gozar, yo te invito, si quieres gozar, yo te invito Oye, si quieres gozar, yo te invito, si quieres gozar, yo te invito